Música Son imágenes captadas por una familia en la carretera a México, Pachuca Ocurrió en Ecatepec tras la explosión de una pipa de gas en el kilómetro 14 De acuerdo con autoridades, la onda expansiva alcanzó 100 metros a la redonda Afectando 45 casas, 16 vehículos y causando la muerte de 20 personas Música Distintos cuerpos de emergencia trasladaron a 33 personas lesionadas a distintos hospitales de la zona Ocho de ellas con lesiones de gravedad Bomberos tardaron cerca de dos horas para controlar el incendio que rápidamente se extendió por la zona habitacional La autopista se encuentra cerrada en algunos carriles Mientras que autoridades ya realizan las investigaciones para determinar las causas de este accidente Mira nomás Dios mío Mira la casa Y ahí hay un carro Este lado mira Ay pero no hay pipas, no hay nada Fue el caso susto Música Música